Fui yo el que cuidó por tanto tiempo tu amor Quien te brindaba en las noches calor El que luchó por mantener tu cariño Y no, no te bastó y ahora soy el perdedor Me he dado cuenta que cometí un error Por darte todo me he quedado vacío Por mucho que luché por tus besos Comprendo fue muy alto tu precio Te di mi vida, mi tiempo, mi amor Y ahora estoy muerto por dentro Voy a olvidarte, yo juro olvidarte Voy a arrancarte de mi mente y de mi piel Quiero sacarte de mis ojos Para no volverte a ver y provocar que mis sentidos Ya no vuelvan a ceder Voy a olvidarte, prometo olvidarte No te mereces que yo sienta ese dolor Y liberar y liberar todo este fuego Que siento en mi corazón Para poder sanar mi alma Y abrir la puerta a nuevo amor Voy a olvidarte, yo juro olvidarte Voy a olvidarte, yo juro olvidarte Quiero sacarte, yo juro olvidarte Quiero sacarte de mis ojos Y liberar y liberarte, yo juro olvidarte Y liberar todo este fuego Y liberar todo este fuego Que siento en mi corazón Para poder sanar mi alma Y abrir la puerta a nuevo amor Voy a olvidarte, yo juro olvidarte Voy a olvidarte Gracias